20 de abril del noventa Hola Chata, ¿cómo estás? Te sorprende que te escriba Tanto tiempo es normal Pues es que estaba aquí solo Me había puesto a recordar Dentro de una melancolía Y te tenía que hablar La verdad que ya no se va a acabar Las risas que nos hacíamos antes todos juntos Volvió que era casi nadie de los dientes Y los que hay han cambiado Han cambiado, sí Pero bueno, ¿tú qué tal? Lo mismo está, tienes críos ¿Qué tal te va con el tío ese? Espero sea divertido Yo la verdad, como siempre Sigo currando en lo mismo La música no me alcanza Pero me encuentro vacío ¿Recuerdas aquella noche en la cabaña del turmo? Las risas que nos hacíamos antes todos juntos Hoy no queda casi nadie de los dientes Hoy no queda casi nadie de los dientes Y los que hay han cambiado Han cambiado, sí Bueno, pues ya me despido Si te volan, me contestas Espero que mis palabras Desordenen tu conciencia Pues nada, chica, lo he dicho Hasta pronto si nos vemos Yo sigo con mis canciones Y tú si vienes con tus sueños Recuerdas a que la noche en la cabaña del turmo Las risas que nos hacíamos antes todos juntos Hoy no queda casi nadie de los dientes Y los que hay han cambiado Han cambiado, sí Y los que hay han cambiado Y los que hay han cambiado Gracias por ver el video